Se la pongo más fácil, entonces hagan el acueducto, entréguenos el acueducto y nosotros lo administramos, pero no nos pongan a que nosotros hagamos eso porque los recursos no alcanzan, nunca van a alcanzar. Y entraríamos nosotros en un conflicto con la Administración Municipal y con Puerto Lima. Lo que pasa es que la ley no dice pero con ni sin, dice la ley. Ahí es donde los tienen por dentro porque se hicieron unos acueductos regionales en esta Administración. Y ahí es donde de pronto algunos van a no querer coger una Junta de Acción Comunal por esta sencilla razón. Bueno, pues, sí quiero hacerlo pero quiero estar, fueron cinco acueductos regionales los que se hicieron. Quiero hacerlo pero no estar de frente para que van a decir, es que lo que pasa es que el hombre vino acá y él está haciendo codito, diciendo de por qué no, no voy a, no voy a, 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 a prestarme para esto. Yo aquí, yo le he pasado, después de este tema, yo aquí tengo las copias, le hemos pasado unas, le he radicado unas solitudes a, a señor alcalde, en vista que la ley, la ley no lo permite, ustedes voy a decir como rápidamente, yo sé que el tiempo, el tiempo apremia, a que se ha aumentado la obra, leyendo algunas solitudes que le he pasado al señor alcalde, son poquitas pero, no hay que jalarme mucho. Entonces, hablaban los acueductos que se hicieron nuevos, con Porná, Muleros, Primavera, El Divino Niño y Porvenir, que hay que legalizarlos, hay que hacer trámites ante la DIAN, o hay que hacer trámites ante los organismos comunales para evitar de pronto sanciones o algunos inconvenientes que puedan presentar. Una solicitud que se hizo en junio de este año, solicitud de evaluación de la propuesta, la propuesta hablaba que el municipio de Palo Cabildo se ha consolidado como despensa agrícola del norte de Polima, por su riqueza, por sus suelos, por su clima y por su gente valiosa. Dedicada a la producción agrícola, siendo este reino económico de mayor importancia, la organización política administrativa conformada en el municipio de Palo Cabildo ha brindado a las organizaciones sociales el apoyo logístico y legal en el engranaje a la comunidad, las asociaciones productivas asentadas en el municipio y las 38 organizaciones de acción comunal debidamente legalizadas, Pérez 24, 2 de junta de vivienda, 11 urbanas y unas juntas para un total de 38. El objetivo específico y los beneficios generales que pueda acarrear esta propuesta, fomentar el desarrollo agrícola, pecuario, piscicultura, forestal en el municipio sobre la base del desarrollo sostenible, apoyar los procesos de desarrollo en la producción agropecuaria, proponer el autoabastecamiento alimenticio en los palo cabildenses y la seguridad alimentaria, participar en los procesos de planificación en el desarrollo sostenible del municipio, impulsar el proceso de la producción agrícola, pecuaria, piscicultura y forestal con el propósito de generar economías a escala, adotar a todos los procesos productivos, dirigir la aplicabilidad del municipio en todas las políticas nacionales departamentales definidas para el sector de la competencia, diseñar estrategias, contribuir a la aplicación en las políticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asesorar a las entidades territoriales de su jurisdicción en la implementación de sus planes y ordenamiento territorial, contribuir en los procesos de planificación y gestión en el aprovechamiento de los recursos naturales, vincular a las comunidades en todos los procesos de desarrollo y proponer por la vinculación a la cooperación técnica y financiera internacional para el desarrollo de los sectores agrícolas, y lo firmó don Rosario Trujillo, presidente de Asojuntas. Igualmente se hizo una solicitud de riesgo, evaluación de riesgo y preparación. Atendiendo a la preocupación de la comunidad, me permito solicitar, se ordena a quien corresponda la atención inmediata para diagnosticar el personal experto, la situación de una alcantarilla ubicada frente a la compra de café del señor Oscar Acosta, se anexó fotos y se anexó el riesgo que puede estar ocasionando. Se le hizo también llegar otra propuesta, en lo que tiene que ver con la atención y la preocupación de la comunidad, me permito solicitar su orden a quien corresponda evaluación de la propuesta en el sentido de gestionar la construcción de un salón de reuniones en la plaza de mercado, segundo piso, utilizando la segunda nave donde se encuentra local 38 y 47. Se le hizo llegar también la solicitud de apoyo a la protección de predios productores de agua para acueductos, incorporación al CIMAL municipal en la defensa del territorio de la minería. Esto fue por medio del cual se crea el sistema municipal de áreas protegidas y otras estrategias en la conservación del municipio de Palocabillo, según la aplicabilidad del decreto 2372 del 1 de julio del 2010. Es importante actualizar el CIMAL municipal para prepararnos con toda la comunidad en la defensa de la vida, el agua, contra la posible entrada de minería a nuestra municipalidad. Se anexó el control de participantes y asistencia. Igualmente, pues viene ya lo que... Esto ya viene ya en el anexo a la propuesta que se hizo dentro del paquete que se entregó a cada uno y que queda dentro de la municipalidad, que se estará hablando más adelante. Bueno, ya. Esta parte, le pediría al señor alcalde, también el sistema de ustedes, honorarios concejales, de que miren el tema de la Secretaría de Agricultura. Nosotros somos netamente agricultores. No es que esté desprotegida esta parte, pero si eso sirve para jalonar recursos del gobierno nacional o departamental, yo veo la necesidad. Porque nosotros cada vez estamos cambiando aquí la modalidad de agricultura. Que estaba muy rico lo de la guanábana, que es muy bueno, y nos dedicamos todos a sembrar guanábana, pero sin una asistencia técnica y sin hacer un estudio del mercadeo. Error de nosotros. Claro, nosotros somos campesinos y siempre, yo le he dicho, lo más complicado que hay en la vida es que a nosotros los campesinos nos pongan a ser especiales. Pero si las instituciones nos dan una manita, si hay un asistente agropecuario capacitado, porque tampoco vamos a aceptar que traiga una asistente agropecuaria y un secretario agropecuario, como decía yo algo en la hora anterior, un secretario de agricultura y que era un contador público. Uno no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si ya es política. Entonces, toda la necesidad. También, yo le dije, es que se declara como de pieza agrícola. ¿Por qué? Si se declara como de pieza agrícola, nosotros le ponemos un palo de la rueda cuando vengan a molestar con la tal minería. Esa parte, pues, de pronto, no es porque los alcaldes no hubieran querido, sino porque cada vez vemos un desarrollo agropecuario muy positivo en Palo Cabildo. Entonces, ahorita estamos mucho dedicados a sembrar planta. Miren, eso es muy bueno, claro que tanto, pero es muy delicado. Eso es una herramienta donde traigamos semilla de otra parte, y traigamos semilla contaminada. nos vamos a ver en el ambiente y venga a ver cuál profesional está asesorando el tema o está realizando semilla como lo hay. entonces, pues, tampoco le podemos cargar todo a que el alcalde lo haga. Pero creo que así, como nosotros tenemos que ir a pedir permiso para cortar un árbol en la finca, también se debería hacer un control de semillas. Un control a todas estas partes donde están los viveros. No es así de que no trabajen, no. Es a mejorar la calidad de vida y mejorar cada día más las calidades. Nosotros traemos una semilla desde cierta parte porque es que no es que se está dando muy bonito allá, no es que mire el cultivo de la pueblo, pero no miramos qué calidad de tierra tenemos acá. Puede que se ve mejor por allá. Y el control microsanitario viendo que está haciendo. Ahí es donde de pronto es preocupante el tema porque por una sola contaminación que nos traigan no habrán decaminado a todo el municipio. Aquí otra parte que coordinamos lo que se coordinó con Cortonima, fue muy bueno, creo que es uno de los acantarillados mejores que están quedando para los carritos. No porque los otros los hayan hecho mal, no, es porque hoy hay una tecnología diferente. Lo que está haciendo en el barrio El Carmen y en el barrio Guadil. La verdad que está quedando muy bueno esas ovejas que están haciendo porque antes de eso pues yo soy el veedor de la obra y antes de eso yo les dije si nos firman si el primero contratista y Cortonima nos firman la responsabilidad que la oveja nos la van a volver a hacer hágale pero no podemos dejarlo. Ahí que se buscó que si se buscó a comenzar de abajo para arriba a buscar la población más vulnerable para quitarle este problema era triste cuando uno veía que por la casa de 5 o 6 personas bajaban los residuos de agua servida de la primera casa arriba. Eso siempre complicado y a Dios gracias no hubieron epidemias por ahí de nosotros lamentarnos. Hay cosas que hay que la semana pasada tuvimos un pequeño enredo con un árbol que había ya entrando en el rondejo me encontré con la sorpresa que al secretario de planeación le habían pasado un requerimiento hacía dos años y nunca lo contestó. Vaya delito donde pronto ese árbol hubiera caído encima de la casa pasé por la pena y y al amigo es amigo pero yo soy amigo del amigo pero también me gusta que el amigo me haga caer en cuenta de los errores porque es que es muy complicado cuando un amigo una persona siempre negocia la espalda no yo soy amigo de que me corrige de que me tocó mandar el perdonero y el perdonero aquí tenía esta carta la hace y en el término de la distancia se la pongo por el piso también me dio tristeza cuando vi la señora el dueña de la otra gente por abajo por la mañana con un poco de trapos aquí debajo y un muchachito ahí me pusimos a conversar dijo no es que no puedo dormir acá porque como hay tormenta de pronto el palo cae encima de la casa está muy complicado entonces pues acataron el tema y vean ese día que fueron a tumbar el árbol no mal de pronto lo toman a mal de pronto el secretario de planeación lo toma a mal y no pero que pena con usted pero las cosas son así usted está manejando lo público yo manejo la comunidad y esto es una queja de la comunidad usted sabe que el hito está cometiendo que hace dos años no contestó nada ya gracias a Dios eso se pudo hacer entonces de pronto ustedes van a escuchar no es que el hombre no es que el hombre por allá no es problema no es problema sino es algo que se aquea a la comunidad y a quien acude a la comunidad claro de acudir a los concejales a la alcaldía a la policía pero la señora me va a ir a yo le voy a representar a la comunidad a la casa o me toca desalojar a la casa entonces ahí es donde de pronto la gente dice pero eso no pasa nada dígan o no digan ese es nuestro trabajo aquí en la plaza de mercado yo lo dije aquí en esta corporación ayer pasada por ahí vino un ingeniero y me hizo gratis me hizo gratis en el plano el dibujo cómo puede quedar cuando es que yo diga que la voy a elaborar no, eso es falso pero sí hay que coordinarla con el nuevo alcalde qué dice él qué dice sobre el tema ya nosotros vimos de que de que los impuestos sí se pueden sacar recursos para eso es muy importante y muy urgente tener un salón comunales siempre lo he dicho esto queda con visión con la visión de hacerle a esa nave pero con la visión de que de que hay una parte que ahorita les muestro hay una parte donde está una tarima hay que dejar una pequeña cocina que baño para hombres baño para damas hay que dejar una rampa para la ley lo dice lo que siempre he dicho yo aquí con el con la casa de la cultura se hace mucho falta la rampita para subir al seguro piso de pronto en ese tiempo la ley no lo consultaba tanto y se dejó la recesión que era la recesión para si en los futuros piensan construirle donde están las cocinas entonces esa misma rampa serviría para 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 otras partes entonces de pronto son son cosas que se vuelven inquietos yo le decía a la calle también la hija de la calle los los que tienen la fama de carne aquí se están quebrando y porque de pronto en su debido momento no estuvieran hecho la clase de mercado para la reglamentación ha cambiado ahora cuenta como cambió la reglamentación para los mataderos entonces no es que el alcalde la hizo mal no la reglamentación cambió entonces nosotros debemos desmodernizarnos o tengas nos cierran me acuerdo tanto que llegó un inspector de higiene que mandaron de la gobernación porque mandé la carta para que y se fue a dos juntas a decir que era lo que pasaba y aquí lo primero que tenemos que hacer es que cerremos la plaza de mercado porque no cumple sigamos con lo siguiente vamos con lo siguiente la fama de carne yo le sacan esa fama de carne y le voy a proponer a nueva carne que era que le quiere intervenir en la plaza que la fama de carne la saquemos al frente del negocio que tiene la honorable concejal quedan como unas cinco famas de carne muy bonitas muy amplias he estado mirando el tema eso hay un dicho que dice que el que muestra ven y eso es lo cierto porque es que la fama de carne la una en una casa la otra en otra casa no yo creo que quedan bonitas y le voy a le voy a le voy a le voy a decir al amigo que me hizo que me hizo este dibujo que no me cobró vino a visitar a Pablo Cabez y le puse el trabajo entonces le voy a decir al amigo para pasar esa propuesta porque nosotros los ciudadanos decimos no es que que chambo nada que hicieron y yo le he dicho a alguna persona que cuando estaban socializando usted fue a la reunión de socialización y usted planteó una cosa diferente no yo no me di cuenta de eso en la calle que lo hagan porque ya usted no va a tener tiempo ya el contrato está ahí ya ya llevo el contrato ya no ya aquí no hay nada que lamentarnos de estas de esto es que nosotros como comunales y ustedes como concejales estamos estamos pendientes de rato nos ponemos calzones pero para eso nos para eso nos eligieron la verdad que pues estoy muy agradecido con esta cooperación el apoyo que nos han brindado espero que con los nuevos concejales los nuevos presidentes de junta haya una relación igual o mejor con más coordinación pero hasta ahora creo que ustedes y nosotros como comunales tenemos el deber cumplido yo pues agradezco mucho a la administración que la verdad que en todo momento tuve un asesor comunal claus y don Jairo en todo momento porque yo no me la sé todo la mentira no es este tipo y sabe no es esa mentira eso como digo aquí en la luz usted tiene usted es abogado pero hay unos que trabajan para mí yo no sé no tengo estudios no asesor comunal pero están ellos que nos evitan de cometer errores y coordinamos muchos temas por eso esto hasta ahora y con el permiso de Dios lo vamos a llevar a buen fin es la verdad que estoy muy agradecido con usted y solamente le pido a Dios que les dé salud y sabiduría muchas gracias presidente de sus juntas de verdad que le da una alegría escuchar digo un informe detallado y claro y más cuando se trabaja con visión pensando siempre en el bienestar de nuestros hijos y aquellos que ya nos van a reemplazar porque como se dice ya casi estamos pasando los llanos en la esquina ese tema de la Secretaría de Agricultura de verdad aquí no es descabellado ojalá ojalá eso se doble pero quizás una Secretaría de Agricultura lo uno con discursos perdón con recursos disponibles y lo otro que sean pro del real de nuestros o de nosotros los campesinos los agricultores ese salón comunal central presidente nosotros el Consejo Municipal también vivimos ese ese caos de no tener un salón digno porque ustedes mismos y más que nadie lo sabe donde nos estábamos en un sitio nos sacaban para otro nos volaban de ahí y el último sitio fue allí compartiendo el baño con pocos de verdad que era triste también me pongo la camisa de los campos de los comunales gracias a Dios pues esta administración y esos muchachos del SENA a todos los que pertenieron al profesor del SENA a Klaus que trabajó arduamente por este proyecto al fin pudimos los actuales estrenar un salón digno del Consejo y pues quienes nos van a reemplazar lo van a poder tener para mí es un orgullo de esto igual ustedes como comunales necesitan ese espacio donde puedan atender mejor a la comunidad por lo cierto yo no me queda más sino reiterar mis más sinceras felicitaciones por ese gran trabajo agradecerle inmensamente en nombre en nombre de mi vereda y pienso que las 23 más los 16 barrios el cual como presidente de la Junta lo que usted representa al igual que Klaus y más sinceros agradecimientos por todo ese trabajo señor presidente mi proposición ha sido exitosamente resuelta no sé si algún honorable concejal señor presidente quiera intervenir hacerle una solicitud pregunta hacerle un presidente a su acompañante mi intervención termina pues claro sin antes reiterar el agradecimiento de la Junta muchas gracias claro que sí el honor de concejal según el honor de concejal desea de pronto hacer algún manifestar alguna inquietud así su siguiente ilustración yo creo que fue una invitación de tener necesidad de soltera vacaciones ¿cierto? entonces honorables concejales aprueban el informe presentado por el señor presidente de la Junta de la Junta de la Junta de Trujillo la secretaria se aprobó por ocho honorables concejales agradecerle a don docento por por esos servicios que ha prestado la comunidad tan desinteresadamente yo creo que ha sido una de las asojuntas más unidas que hemos podido tener en los últimos años y que ha sido muy objetiva en sus cosas se han logrado proyectos buenos y se están logrando y se seguirán trabajando si Dios quiere hasta cuando Dios nos lo permita y la comunidad yo creo que no siento más pero entonces pasamos al siguiente punto muchas gracias don Rosendo gracias a Carlos también por su por su disposición tiene la palabra Carlos honorable muchas gracias parte directiva don Rosendo me le quito el sombrero en su parte comunal y como administración municipal decirle a él y a todos sus comunales que quedan en nuestra jurisdicción 24 36 directivos 36 presidentes y un grupo de comunales que estarán ahí llevando la imagen la bolsería y la trayectoria a un municipio arduo y trabajador escuchaba plenamente con inquietud lo que hablaba el citante Fernando cuerpo y es que estuvieron ustedes varios años de lado a lado como trampolines utilizando un inodoro o un baño que lo utilizaba un indigente ciudadano de Palocabio y nosotros como comunales para nuestras veredas y para nuestros barrios lo pensamos también pero hubo prioridad para ustedes que también son importantes y también son líderes para todas las comunidades queda en cabeza de don Rosendo y en cabeza de un honorable consejo a partir del primero de enero la visión y la meta para que ojalá podamos tener un salón comunal don Rosendo hasta el mes de septiembre queda su responsabilidad en un segundo consejo municipal que es Asojunto trabajo arduo que se hizo durante los siete años bajo mi responsabilidad junto con Jairo hace dos pero se conoce nuestra municipalidad el trabajo que viene haciendo ellos les pido encarecidamente la promoción la divulgación que hay que hacer para el próximo mes de abril del año entrante que queden comunales arduos que queden comunales responsables que queden comunales que lleven esa carga como la que ustedes han llevado con sus otros colegas de las diferentes veredas y sectores de los barrios ahí va a estar una persona también que va a estar muy atenta en algo que surra que pueda llegar que se pueda asesorar porque si bien es conocido por ustedes hubo un maestro en Palocabildo y todavía él sabe doña Judilo el que indicó creo que Hernando también que era Miguel Gonzalo Ramírez que en la gloria está fue mi maestro fue mi orientador fue un comunal que fue exaltado a nivel del departamento del Tolima y quise que en Palocabildo llevara el nombre del salón comunal de él y ojalá que pueda resaltarse también ese trabajo en él que fue mi maestro otros municipios de la zona de Cordillera no tienen un asesor comunal tienen al secretario de gobierno tienen al secretario de planeación tienen a otros secretarios que conocen de pronto poco gracias a Dios Palocabildo está entre los primeros del departamento y ahí va a quedar hasta que pueda llegar otra persona y los pueda dirigir o que lleguen al primero siguen en el primero o que pronto puede reducir porque va a haber un aveniente grande vamos en el primero a nivel del departamento tema comunal y ahora escuchando yo y mirando conociendo y que ustedes van a ser nuestros voceros desde afuera de este escenario y va a haber una sociedad que va a estar dentro de eso y que seguramente va a llevar esa propuesta y esa visión yo no me solo sino decirles a ustedes que va a comenzar un nuevo año de felicidad de alegría y que hayan ustedes fraternidad en sus hogares unión en sus hogares y desearles lo mejor para el próximo año 2020 una feliz navidad y una prosperidad para el nuevo año muchísimas gracias y Dios los bendiga a usted gracias ¿le presentó a hablar? no mire si es con el permiso de Dios ya termino el 3 de septiembre del 2020 eso no quiere decir que no siga trabajando por las comunidades no de que Dios me lo permita y me dé sabiduría ahí voy a estar voy a estar trabajando por la comunidad porque disculpe la expresión pero en buen arriero arrea o cabrestea pero es arriero entonces mire antes de elecciones nosotros tenemos un fiscal tenemos dos fiscales me llamó el fiscal y me dijo vengo a hacer una petición verbal como fiscal es don José Peña me dijo las tejas de zinc que le van a dar a los que hicieron la figura el día de campesinos las van a repartir estos días le pido el favor ustedes como presidente de las juntas que no andan reparto le digo José no se me vaya del lado mío porque a mí me gustó el de frente llamé al alcalde y al alcalde le pido este favor y le digo listo no hay ningún problema ya dejemos eso para después entonces no me chocó lo que me dijo José no me agradó muy bien muy sensato su nombre tiene sus razones el alcalde nos escuchó las razones y y nos atendió nos atendió el llamado entonces la coordinación me parece muy importante yo vuelvo y repito no yo claro hay que trabajar por la comunidad porque quien más quisiera que la gente no crea las comodidades que no porque la vida es una ruleta yo yo tuve una finca en el vida era era finco era finca es conada cuando produce y era finco porque no producía no tenía agua por la quebrada era un nacimiento por algo no tenía el agua potable en la casa no había una casa vieja ya que no se caía porque no había hecho viento duro complicado reunimos la comunidad y me deparé frente a eso cuando vení la finca tenía carretera tenía agua tenía luz con todos los servicios menos gas porque en el tiempo no con todos los servicios y fui a fui a esa parte estuve hace año y medio la verdad que pues me daba ganas de nuevo verme la gente la gratitud de la gente la gente no se le había olvidado todo lo que se había hecho entonces lo bonito es cuando uno pasa por una corporación como en el caso de ustedes o en el caso de mí y lo que está diciendo Claude es el profesor lo uno que uno como que los que tenemos vocación de servicio nos sentimos bien y sentimos fresco y descansamos cuando podemos hacer un favor a mí hay gente que me llama tarde a mí no me gusta a las 24 horas del día yo uso el teléfono por ahí algo cerca a mí no me gusta que me llamen o terminen un favor porque si estoy para pedirle un favor es porque necesitan entonces yo no soy de la persona que no es que tal es hora y no, no, no desde que me pueda levantar para mí no hay horario entonces yo sí les pido les agradezco mucho la amistad y y creo que sigamos con la amistad mejor que antes los felicito por tantos temas que pasaron por esta corporación ya vamos a estar en la calle tomando un antito sin la sin la responsabilidad que requiere esto porque es una responsabilidad muy grande si se hace algo de pronto se lo reconocen por un rato bueno y si cometen el error jurídicamente le van a amagar el rato entonces son temas como complicados pero hay que asumirlos es después y le repito de gracias muchas gracias y que Dios nos dé la salud para seguir adelante esta es la razón don Roseto igualmente reiteramos agradecerle por ese trabajo ese compromiso que tuvo para la comunidad a usted a Clau a San Jairo yo sé lo que es ser presidente de Junta y fíjame que es un trabajo bastante bastante dispensioso pero que a veces me quedan la satisfacción de haber hecho de haber cumplido con nuestros trabajos gracias a eso hay unas obras gracias a eso pues la comunidad se ha beneficiado yo creo que no siento mal entonces agradecerles y hasta una pronta muchas gracias muchas gracias gracias a usted bueno honorable muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces que pueda tener una medida siguiente punto por favor quinto lectura de comunicaciones no hay comunicaciones tres proposiciones y asuntos varios si alguno me va a ver que se atiende de una proposición el siguiente punto cinta secretaria séptimo fecha la próxima sesión próxima sesión martes martes ¿cómo estamos? 26 martes 26 5 de la tarde la próxima sesión Gracias.